¿Qué vamos a hacer con ella cuando llegue el Hinchuriki? Preguntó Kisame mientras miraba al inconsciente Yuga actualmente atado a un árbol en el centro de un claro. Me importa poco Kisame, pero la necesitamos viva por ahora. Cuando Naruto haga su movimiento, lo atacaremos. Dijo Itachi mientras un gran pájaro de arcilla aterrizó junto a los dos ninja. Sasori está muerto y Orochimaru ha huido junto con su asistente. Como puedes ver, yo mismo recibí una buena paliza. Declaró Deidara con ira mientras señalaba su brazo ensangrentado que colgaba inútilmente a su costado. No esperaba que Orochimaru se quedara por mucho tiempo mientras luchaba contra Tsunade. Sin embargo, sí esperaba que al menos hubiera agarrado a Sasuke antes de irse. Declaró Itachi mientras caminaba hacia Hinata. Así que esta es la chica, ha pasado un tiempo desde que la vi en la misión hace tanto tiempo. Dijo Deidara mientras miraba un poco a la chica. No puedo esperar para vengarme de ese novio suyo. Tranquilo, Deidara, estará aquí pronto. Puedo sentirlo acercándose en este mismo momento. Dijo Itachi mientras impedía que Deidara se acercara a la chica. Sin embargo, ella fue bastante resistente al Tsukiyomi, mucho más fuerte de lo que esperaba. ¿Entonces no pudiste destrozar su mente? Preguntó Kisame mientras sentía a Sameada vibrar con anticipación. Sameada dice que se está acercando mucho y que hay otro con él también, se siente como tu hermano. No, no lo estaba, pero no esperaba que mi hermano viniera con Naruto. Eso cambia mucho las cosas para nosotros. Dijo Itachi. Me llevaré a mi hermano y luego procederé a ayudarlos a ustedes dos con Naruto, pero estoy seguro de que aún deberían poder llevarlo, Kisame. No te preocupes, Itachi, además Idan y Kakuzu están en camino mientras hablamos. Respondió Kisame mientras se levantaba y agarraba a Sameada. Están aquí, Deidara, sube al cielo ahora. Deidara rápidamente saltó a su pájaro de arcilla y se elevó hacia el cielo justo cuando Naruto y Sasuke aterrizaban en el claro con un boom. Naruto tenía una expresión de ira controlada en su rostro mientras miraba a los ninjas de Akatsuki reunidos frente a él. Sus ojos se suavizaron mientras se detenían en Hinata, pero se endurecieron nuevamente solo un segundo después. Sasuke también tenía una expresión de ira controlada en su rostro mientras miraba a Itachi, quien simplemente le devolvía la mirada con molestia. Hola Sasuke, ¿estás aquí para terminar lo que empezaste en Leaz? No, estoy aquí para matar a un asesino y asegurarme de que nunca destruya otra vida como lo hizo con la mía. Nunca me rebajaré al nivel en el que resides, Itachi, no viviré mi vida con odio. Dijo Sasuke mientras sacaba su katana. Es una lástima, Sasuke, podrías tener mis ojos sin siquiera intentarlo ahora. Entonces tal vez puedas enfrentarte cara a cara conmigo. Dijo Itachi mientras sacaba un kunai y activaba su sharingan. No necesito esos ojos para derrotarte, solo necesito el apoyo de mis amigos. Dijo Sasuke mientras Naruto ponía sus manos sobre su hombro. No somos solo tus amigos, somos tu nueva familia, hermano. Dijo Naruto mientras Sasuke lograba sonreírle a Naruto. Mejor no me abraces, Naruto, guárdalo para tu novia cuando terminemos aquí. Dijo Sasuke mientras Naruto le devolvía la sonrisa. Debidamente anotado, respondió Naruto. Sin que Naruto y Sasuke lo supieran, Itachi estaba sonriendo por dentro mientras su hermano tomaba el camino que llevaría a los Uchiha a convertirse en un clan respetable una vez más. El ciclo de odio que condujo a su destrucción finalmente había sido roto por su hermano. Entonces terminemos esta batalla de una vez por todas, ¿cuál es más fuerte? ¿El poder del odio o la necesidad de proteger a tus seres queridos? Preguntó Itachi, pero ya sabía la respuesta a su pregunta. Quiero que todos ustedes se mantengan al margen de esto, yo me ocuparé de mi hermano. Itachi se giró y corrió hacia lo profundo del bosque mientras Sasuke asentía hacia Naruto y salía rápidamente detrás de su hermano mientras Naruto asentía en respuesta. Así que supongo que eso nos deja a nosotros dos, Kisame y Deidara, ha pasado un tiempo, ¿no es así, ustedes dos? Preguntó Naruto. No volverás a tener suerte, mocoso. La última vez me tomaste por sorpresa con esos ojos tuyos. Dijo Deidara con una sonrisa mientras un grupo de pájaros de arcilla más pequeños comenzaban a rodearlo. Sin mencionar esa bestia tuya, Sameada simplemente absorberá el chakra de tu bestia si lo usas. Declaró Kisame con una amplia sonrisa mientras se agachaba. Bueno, entonces si tienes tanta confianza, ¿por qué secuestrar a Hinata? Si me preguntas, tus líderes me tienen miedo y es por eso que necesitan alejarme de Konoha. Dijo Naruto mientras comenzaba a crear un par de sombras a su lado, cada una tenía el Rinnegan en sus ojos. He tenido curiosidad por saber qué pueden hacer esos ojos, susurró Kisame con una sonrisa mientras no perdía el tiempo mientras cargaba contra Naruto. Las sombras de Naruto se extendieron rápidamente cuando el original activó una espada Warp y cargó contra Kisame. Naruto no llegó muy lejos ya que se vio obligado a esquivar cuando varios pájaros de arcilla comenzaron a explotar a su alrededor, obligándolo a sotear las explosiones mientras sus sombras comenzaban a atacar a Kisame. Sin embargo, fueron rápidamente derrotados cuando Sameada succionó el chakra dentro de las sombras. Su espada está destruyendo mis sombras al alterar el chakra. Supongo que tengo que usar ataques físicos contra él otra vez, pensó Naruto mientras se arremangaba para revelar un tatuaje de invocación familiar. No he usado a este tipo por un tiempo, pero soy mucho mejor usándolo que la última vez. Declaró Naruto mientras convocaba al enorme Kubi-8. Naruto lo giró un par de veces antes de hundirse en su sombra con una sonrisa en su rostro. ¿A dónde fue de Hidara? Preguntó Kisame mientras se hundía en una postura defensiva. No dejaría que el niño lo dejara caer jamás. Sorpresa. Gritó Naruto mientras aparecía a la vista justo al lado de Kisame, quien apenas llevó a Sameada a su lado para bloquear el golpe. Sorprendentemente, el ataque empujó al Kisame más grande hacia atrás un pie debido a su fuerza. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Reflexionó Kisame mientras bloqueaba un golpe por encima de la cabeza que le hizo perder terreno una vez más. Kisame. Salta hacia atrás. Gritó de Hidara mientras lanzaba un grupo de pájaros de arcilla hacia los dos, pero todos explotaron en el aire cuando una lluvia de agujas negras golpeó a cada uno de ellos. Desde el suelo, dos sombras sonreían a Hidara mientras una comenzaba a tomar la forma de un águila gigante, sobre la que la otra saltó. El águila despegó y el clon que estaba encima comenzó a disparar bolas de aire al pájaro de arcilla de Hidara en el que residía. Maldita sea. Toma esto, mocoso. Gritó de Hidara mientras metía la mano en su bolsa y arrojaba cientos de pájaros de arcilla a las sombras de Naruto. Las sombras volaron alto en el aire mientras uno montando al otro, disparó un Shinra Tensei a los pájaros haciéndolos explotar. De Hidara tenía una línea de sudor cayendo por su rostro cuando vio su ataque fácilmente derrotado por Naruto. De Hidara rápidamente comenzó a reunir su arcilla para crear su creación de arcilla más poderosa. Sin embargo, las sombras de Naruto no le daban la oportunidad de usar su jutsu más poderoso contra él. Continuaron intentando anotar golpes usando cualquiera de sus ataques más poderosos contra De Hidara, pero el miembro de Akatsuki aún pudo mantenerse alejado. De vuelta en el suelo, el Naruto original y un molesto Kisame continuaron intercambiando golpes en igualdad de condiciones usando sus espadas. ¿Cómo es capaz de seguirme el ritmo? Pensó Kisame mientras saltaba hacia atrás y miraba fijamente algunas señales con las manos. Quizás puedas seguirme el ritmo ahora, pero esto termina aquí. Gritó Kisame mientras comenzaba a escupir enormes cantidades de agua que comenzaron a sumergir el suelo sobre el que estaban parados. Naruto solo sonrió mientras ponía una de sus manos en el agua y observaba como todo comenzaba a perder el chakra que estaba siendo absorbido por él. Kisame se sorprendió cuando muy pronto cada gramo de agua que salió de su boca desapareció en un instante. No eres el único que puede inutilizar el jutsu. Dijo Naruto con una sonrisa cuando de repente apareció detrás de Kisame y lo cortó profundamente en la espalda. Kisame pudo saltar hacia atrás antes de que sufriera más daño y se curó usando sameada. Maldita sea, ¿cómo puedes estar venciéndome? Exigió Kisame mientras disparaba múltiples bolas de agua a Naruto, pero Naruto simplemente cortó cada una con facilidad. Naruto saltó hacia atrás y comenzó a cargar energía azul en sus manos. Toma esto, bastardo con cara de pez. Gritó Naruto mientras disparaba un rayo de energía azul a sameada, quien simplemente sonrió en respuesta mientras levantaba a sameada en defensa. Sin embargo, su sonrisa desapareció de su rostro cuando la bola de energía impactó a sameada y explotó, enviándolo a través del claro hacia un árbol. Kisame se levantó lentamente mientras usaba sameada para curar las heridas creadas por la energía azul. ¿Cómo hiciste eso? Sameada absorbe todos los rastros de chakra. Gritó Kisame mientras Naruto sonreía. Sí, ves que el ataque no usó ningún chakra en absoluto. La mayoría de mis técnicas modificadas requieren una fusión de energía para funcionar correctamente, pero algunas como la explosión psiónica no requieren ningún chakra para su uso. Así que prepárate Kisame, porque tendré esa cabeza tuya. Dijo Naruto mientras ponía su espada en su mano derecha y activaba su espada warp en la izquierda. Maldita sea, la mayoría de mis técnicas ni siquiera lo afectarán. Murmuró Kisame cuando de repente se vio obligado a saltar cuando otra explosión psiónica casi lo golpea. Sin embargo, no tuvo tiempo de recuperarse porque Naruto ya estaba sobre él. Afortunadamente, el brazo de la espada de Naruto ahora estaba más débil ya que solo usaba un brazo, pero Kisame podía sentir los gritos de dolor de sameada cuando la Warblade impactaba en sus escamas una y otra vez. Se detuvo cuando una explosión masiva sonó justo sobre sus cabezas. Levantaron la vista para ver a Deidara de pie sobre un enorme dragón de arcilla con una sonrisa loca plasmada en su rostro mientras miraba a Naruto. Finalmente los tengo. Ahora solo te queda tú para experimentar mi arte. Gritó Deidara cuando el dragón abrió su boca. Los ojos de Naruto y Kisame se abrieron con sorpresa cuando un dragón más pequeño se disparó directamente hacia ellos dos. ¿Qué demonios? Gritó Kisame cuando el dragón impactó contra el suelo justo entre los dos con una explosión masiva. Cuando la nube de polvo se disipó, se vio a Kisame en el suelo sangrando profusamente por un enorme agujero en su pecho mientras el chakra de sameada luchaba por revivirlo. Naruto no estaba por ningún lado mientras Deidara escaneaba el suelo en busca de alguna señal de él. Ja 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 por fin lo maté. Gritó Deidara, sin embargo, para su sorpresa, el sol fue repentinamente bloqueado de su vista por una enorme águila que voló sobre él. Pero destruí eso, gritó Deidara antes de ser interrumpido por una hoja verde brillante que sobresalía de su pecho. Nunca asumas que tu enemigo está muerto, afirmó Naruto mientras sacaba su espada del pecho de Deidara y lo echaba de su pájaro. Deidara cayó al suelo con un ruido sordo mientras luchaba por cerrar la herida en su pecho mientras Naruto aterrizaba a solo 10 metros de él. Eres patético, te preocupas poco por tus aliados y es por eso que has perdido. Kisame no está en posición de ayudarte ahora debido a tus propias acciones. Dijo Naruto mientras se acercaba a Deidara, quien había logrado apoyarse sobre sus codos. Maldita sea. No moriré así. Gritó Deidara mientras su cuerpo se giraba lentamente hacia Klai mientras Naruto intentaba acabar con él. El clon de arcilla explotó con una fuerza de una tonelada de dinamita que abrió un enorme cráter en el suelo. Kisame quedó impresionado por la explosión cuando Sameada finalmente terminó de curar sus heridas, pero estaba demasiado agotado para continuar. Deidara finalmente reapareció sosteniendo su pecho sangrante mientras sonreía ante la destrucción que había creado. ¿Realmente pensaste que eso me derrotaría? Preguntó Naruto cuando se reveló que un solo árbol todavía estaba en pie. Era el que sostenía a Inata y había sido defendido por un escudo azul de energía que rodeaba a Naruto. ¿Cómo? Preguntó Deidara mientras Naruto simplemente sonreía mientras creaba un clon que liberó a Inata y se fue con ella sobre sus hombros. Ella no va a ninguna parte. Gritó Deidara mientras disparaba un par de proyectiles de arcilla a Inata, pero fueron interceptados por un muro de sombras negras. Tu pelea es conmigo cobarde. Gruñó Naruto, pero se vio obligado a agacharse cuando una enorme guadaña pasó por su cabeza. ¿Quieres mirar este coño? Jaja, él cree que puede derrotar a Akatsuki solo. ¡Qué idiota! Gritó un hombre de cabello blanco, que empuñaba la gran guadaña de triple hoja. Cálmate Idan, este es el contenedor del Kyuubi. El líder ya nos ha expresado que tengamos cuidado al enfrentarlo. Dijo una tercera voz mientras un hombre bronceado con ojos verde azulado saltaba al claro. Estaba cubierto de puntos que recorrían todo su cuerpo, pero la mayoría estaban cubiertos por su túnica. ¡Cállate, Kakuzu! Puedo hacer lo que quiera y ese líder imbécil no puede hacer una mierda al respecto. Gritó Idan mientras se volvía hacia Naruto y levantaba su guadaña sobre su cabeza. Hashin disfrutará dándose un festín con tu alma mocosa. Con eso, Idan cargó contra Naruto con una velocidad aterradora, pero Naruto siguió fácilmente el ataque con sus ojos. Justo antes de que la guadaña lo golpeara, una sombra se levantó del suelo y la bloqueó usando cubriocho. El verdadero Naruto sonrió mientras disparaba una bala de aire directamente al estómago de Idan, rompiendo algunas costillas al contacto, lo que lo envió volando a través del claro. ¡Maldito mocoso de mierda! Gritó Idan mientras se ponía de pie como si nada hubiera pasado. Atacó una vez más, pero esta vez Naruto convocó algunas sombras para lidiar con Idan solo mientras se preocupaba por el resto de Akatsuki. Miembros en el claro. ¿Cómo estás Kisame? Preguntó Kakuzu mientras Kisame grunía de dolor mientras recuperaba el equilibrio. ¡Sameada está luchando por reparar el daño que me hizo ese bastardo! Dijo Kisame mientras miraba a Deidara, quien simplemente puso los ojos en blanco con molestia. Puede que yo sea un obstáculo mayor en esta lucha. Entonces no hagan esto, no necesitamos que ninguno de ustedes se interponga en el camino. Ordenó Kakuzu, pero Deidara no escuchó nada de eso. No, él es mío y solo mío. No te interpongas en mi camino. Gritó Deidara mientras se preparaba para enviar algunas creaciones más de arcilla a Naruto, antes de que Kakuzu apareciera frente a él y lo noqueara con un puñetazo en el estómago. El líder todavía te sirve, Deidara, declaró Kakuzu mientras se giraba para mirar a Naruto. Ahora ven con nosotros Shadowfox de Konoha, HMPH, ¿ustedes siguen viniendo, no? Preguntó Naruto mientras activaba su Warblade. Si me quieres, ven a buscarme. Declaró Naruto mientras se hundía en su sombra. Saltó de la sombra de Kakuzu e hizo una estocada hacia el pecho del ninja, pero fue interceptado por un par de grandes trozos de palo que salieron de la mano de Kakuzu. Antes de que pudiera quedar envuelto en las costuras, las cortó con su hoja de deformación. Perforación de bala de aire. Gritó Naruto mientras golpeaba a Kakuzu a quemarropa con su ataque. Kakuzu voló a través del claro, pero cuando golpeó el suelo estalló en un charco de agua. Naruto. Este es Kakuzu de los muchos corazones. Gritó una voz en su mente que reconoció como la voz del chakra residencial de su padre. Luchó contra Nidaime Okage hace años y sobrevive, reemplazando su corazón con los corazones de Shinobi que ha matado. Tiene un corazón para cada uno de los cinco elementos. ¿Entonces puede usar los cinco elementos? Preguntó Naruto mientras sentía que su padre asentía afirmativamente. Bueno, es bueno que el Rinnegan también me permita todos los elementos. Dijo Naruto mientras creaba dos sombras más. Actualmente estaba al límite de sus sombras, ya que tenía una que se llevaba a Hinata y dos que luchaban contra Aidan en un combate cuerpo a cuerpo a corta distancia. Eres un Shadow Fox bastante impresionante, no muchos han podido acercarse tanto a mí. Sin embargo, esa habilidad tuya te da una gran ventaja en comparación con los demás. Será una gran adición a mis habilidades, afirmó Kakuzu mientras se quitó la capa. Naruto simplemente sonrió en respuesta mientras sus sombras avanzaban hacia Kakuzu. Kakuzu simplemente sonrió mientras disparaba sus puntadas a las sombras, pero ellas simplemente evitaban los ataques y cortaban los que se acercaban a sus cuerpos. Sin embargo, darle un golpe a Kakuzu era otra cuestión completamente diferente, ya que era uno de los ninjas más experimentados del mundo. Usó una variedad de técnicas de viento y fuego para mantener las sombras alejadas de él mientras buscaba al verdadero Naruto a través de la llanura. Eres un astuto Uzumaki, se dice que eras una sombra en sí misma. Sin embargo, no bajaré la guardia ni por un segundo. Declaró Kakuzu al escuchar un movimiento desde su derecha. Se giró para ver a tres Naruto cargando contra él con sus espadas u arpa activadas. Demasiado lento. Katon, gran destrucción. Una enorme explosión de llamas salió disparada de su boca y consumió a los tres Naruto, pero Kakuzu sabía que no sería tan fácil. Rasengan. Gritó Naruto, saltó del suelo y trató de empujar un Rasengan en la espalda de Kakuzu. Sin embargo, una ráfaga de aire lo golpeó directamente desde la espalda de Kakuzu. Naruto voló de regreso a través del campo de batalla, pero logró permanecer de pie mientras miraba el cuerpo ahora expuesto de Kakuzu. Su cuerpo era más grotesco que sus brazos y diferentes partes de él parecían provenir de personas distintas. Además de eso, parecía tener cuatro máscaras adheridas a su cuerpo en lugares separados. ¿Qué diablos te hiciste? Preguntó Naruto mientras se levantaba y miraba a Kakuzu. Kakuzu solo miró a Naruto mientras su espalda comenzaba a moverse como si algo viviera debajo de la piel. Para creciente horror de Naruto, su espalda se abrió de golpe cuando tres masas negras salieron disparadas de su espalda para rodearlo. Lentamente las masas negras formaron tres figuras descomunales, cada una con su propia máscara. ¿Ves esto? Preguntó Kakuzu mientras las tres figuras enmascaradas se elevaban al cielo para rodear a Kakuzu. Cada uno contiene el corazón de un shinobi caído que maté en el pasado. Con este jutsu estuve a punto de matar a uno de tus ocaje, pero al final me vi obligado a retirarme y al final de este día tu corazón estará añadido a mi colección. Cuando terminó de hablar, las tres máscaras cargaron contra Naruto y comenzaron a atacarlo al unísono. Naruto saltó hacia atrás para evitar una ráfaga de bolas de fuego que lo habrían quemado gravemente si no se hubiera movido, luego rodó hacia un lado mientras otra máscara comenzaba a dispararle bolas de aire en rápida sucesión, cada una desgarrando el suelo cuando golpear. La última máscara parecía estar simplemente estudiándolo mientras evitaba los ataques provenientes de los otros dos. El propio Kakuzu simplemente observó la batalla con ojo calculador mientras Naruto esquivaba, se agachaba, se sumergía, se lanzaba y esquivaba los múltiples ataques provenientes de su máscara de aire y fuego. Podía distinguir a lo lejos a Idan luchando contra dos de las sombras de Naruto en un intenso combate cuerpo a cuerpo. La batalla con Idan y las sombras podría considerarse un punto muerto ya que Idan era efectivamente inmortal, por lo que las sombras no podían causar daño, pero las sombras eran más hábiles y tampoco podían ser asesinadas, por lo que estaban atrapadas en un combate cuerpo a cuerpo perpetuo sin un vencedor claro. Conocimiento. La batalla de Idan fue de poca importancia para Kakuzu, quien todavía tenía que lidiar con el original. Naruto había estado evadiendo sus máscaras de manera efectiva, incluso cuando la máscara del rayo se había unido al ataque contra él. Sin embargo, todavía no salía ileso ya que múltiples ataques casi habían conectado. Shinra Tensei. Gritó Naruto para sorpresa de Kakuzu cuando las tres máscaras volaron cuando Naruto corrió a través del claro más rápido de lo que Kakuzu esperaba. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido ya que Kakuzu disparó sus zarcillos y atrapó a Naruto delante de él. Un movimiento arriesgado, pero no fuiste lo suficientemente rápido. Dijo Kakuzu mientras comenzaba a apretar a Naruto con sus cuerdas. Sin embargo, los ojos de Kakuzu se abrieron cuando sintió una cantidad imperceptible de dolor proveniente de su interior. El sonido y el olor a carne quemada llenaron sus sentidos mientras sentía que sus dos corazones se derretían por el intenso calor proveniente de la hoja brillante que salía de su pecho. ¿Cómo? La sombra de antes, la que se escapó con Hinata antes de que comenzara nuestra batalla. Una vez que la entregó a un equipo médico, vino aquí para ayudarme ya que era una de mis tres sombras restantes. Declaró Naruto cuando fue liberado del control de Kakuzu. Naruto no perdió el tiempo mientras volaba hacia Idan con su sombra siguiéndolo. Tengo que incapacitarlo al menos, pensó Naruto mientras saltaba alto mientras su sombra bajaba y le daba una patada a la mandíbula de Idan antes de que pudiera reaccionar. Idan fue lanzado al aire directamente a los brazos de Naruto que esperaban. Idan no pudo hacer nada mientras la brillante hoja warp le cortaba el cuello como un cuchillo caliente a través de mantequilla. Naruto giró y aterrizó mientras se giraba para mirar el cuerpo y la cabeza de Idan que caían. Naruto se acercó a la cabeza de Idan para recogerlo, pero se sorprendió muchísimo cuando los ojos de Idan se abrieron de par en par. ¿Qué carajo? ¿Te duele, idiota? ¿Cómo te atreves? Hashin-sama te cortará la cabeza por este idiota. Kakuzu, trae tu trasero aquí y vuelve a unir mi cabeza a mi cuerpo antes de que te mate. Gritó Idan mientras Naruto lo miraba con las cejas levantadas. Ni siquiera voy a preguntar, afirmó Naruto mientras levantaba el pie por encima de la cabeza de Idan. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Gritó Idan al ver el pie sobre su cabeza. Esta era la primera vez que Naruto escuchaba a este hombre incluso tener una pizca de miedo contenida en su voz. Si decapitarte no funciona, entonces aplastarte deberías hacerlo. Dijo Naruto mientras pisaba con su pie la cabeza de Idan, aplastándola con un solo movimiento. Inmortal mi culo. Dijo Naruto mientras recordaba todas las veces que Idan afirmó ser inmortal para sus sombras. Con eso, Naruto escuchó una explosión detrás de él y se giró para enfrentar una gran explosión que venía directamente hacia sus sombras. La explosión lo consumió en menos de un segundo, y cualquier espectador diría que Naruto parecía haber sido consumido por el poderoso ataque. Kakuzu se paró frente al claro destruido mientras contemplaba el devastado campo de batalla con una mirada impasible. Qué tonto, siempre le dije que necesitaba tener más cuidado. Aunque el líder no estará contento, se suponía que íbamos a mantener vivos a los Hinchuriki. Sin embargo, se demostró que esto era falso ya que Kakuzu fue golpeado por una fuerza invisible que lo envió volando hacia un gran árbol. Kakuzu se levantó lentamente y se sorprendió al ver a Naruto ligeramente quemado parado frente a él con una espada de deformación activada. Eso casi me mata, afortunadamente parpadeé antes de que pudiera causar algún daño real. Dijo Naruto con una sonrisa mientras se agachaba preparándose. Impresionante, pero aún no ha terminado. Dijo Kakuzu mientras su cuerpo comenzaba a moverse una vez más ya que los tres corazones restantes ahora estaban en su cuerpo. Kakuzu se convirtió en una horrible masa de costuras cuando su cuerpo estalló y creó una gran red alrededor de su cuerpo. Naruto observó con horror como Kakuzu se elevaba a los cielos y miraba a Naruto con sus ojos esmeralda. Parece que tengo suerte, si estás vivo todavía puedo terminar mi misión. Declaró a Kakuzu como numerosos disparos a Naruto con una velocidad aterradora. Naruto rápidamente se alejó de la mayoría de las costuras y usó su espada para cortar el resto mientras comenzaba a abrirse camino a través de la masa. Finalmente parecía que las costuras de Kakuzu lo habían rodeado, justo antes de que parpadeara hacia arriba de Kakuzu con su espada lista para cortarle la cabeza. Sin embargo, Kakuzu inmediatamente lo sintió y se apresuró a detenerlo. Naruto cortó la primera costura, pero parpadeó cuando más se enredaron alrededor de sus tobillos. Naruto reapareció frente a Kakuzu a solo 10 metros de distancia mientras disparaba una bola de viento directamente a Kakuzu, pero las costuras ya estaban allí para protegerlo del golpe. Es como luchar contra Gaara de nuevo. Pensó Naruto mientras parpadeaba una vez más, pero esta vez a bastante distancia de Kakuzu con algo de sudor corriendo por su rostro. Supongo que debería usarlo entonces, Naruto se agachó mientras formaba dos sombras para defenderlo mientras reunía sus energías. Su cuerpo comenzó a emitir un color blanco azulado mientras reunía la energía necesaria para uno de sus ataques más poderosos. Mientras tanto, sus sombras lanzaban jutsu de izquierda a derecha hacia Kakuzu, quien solo estaba tratando de lidiar con los dos Naruto que atacaban ferozmente con cualquier jutsu de viento o sombra. Incluso casi habían conectado en numerosas ocasiones ya que sus puntadas no eran una defensa perfecta. Su atención se centró tanto en las sombras de Naruto que ni siquiera le importó el original, que ahora brillaba en un azul brillante con corrientes de electricidad saliendo de su cuerpo hasta que fue demasiado tarde. Observó como ambas sombras sonreían mientras se disolvían. Fue en ese momento que un brillante destello de luz llenó su visión mientras rayos descendían aparentemente de la nada con una intensa ferocidad. Atronador era la única forma en que podía describirlo ya que su cuerpo actuaba como un pararrayos para el ataque. Podía sentir sus entrañas arder con cada golpe a su cuerpo, y tan repentinamente como comenzó, se detuvo. La mayor parte de las costuras se habían quemado por el rayo y el propio Kakuzu olía a carne quemada y cocida cuando cayó al suelo sin las costuras que ya no lo sostenían. A pesar de todo el daño que había recibido, Kakuzu todavía estaba vivo y con el último ojo bueno que le quedaba vio a Naruto acercarse a él lentamente con su espada activada. Todos ustedes cometieron un error hoy. Kakuzu no respondió, apenas podía respirar y mucho menos hablar, así que se limitó a observar como Naruto lo miraba impasible. Antes de hoy Akatsuki no era más que una organización que quería mi vida por lo que contiene conmigo, pero hoy sé que esa idea es falsa. Mi vida es intrascendente mientras mis seres queridos estén a salvo, pero hoy tú cambiaste todo. ¿Tú robó mi luz y esperaba que la abandonara y me retirara a la oscuridad? A Akatsuki no le importa cuántos o a quién lastimaron para completar sus objetivos, incluso intentaste llevarte a Inata y por esa única razón me aseguraré de que fallarás, me aseguraré de que Akatsuki no sea más que una nota a pie de página en las páginas de la historia. Te lo prometo, luego, Naruto apuñaló la hoja uar profundamente en el pecho de Kakuzu mientras se inclinaba más cerca de la oreja de Kakuzu. Ahora es personal, créelo. Entonces Naruto se sorprendió por una explosión masiva que parecía haber venido de algún lugar profundo del bosque. Sasuke. Pensó Naruto mientras despegaba en dirección a la batalla. Sasuke miró a su hermano a través de la aldea abandonada a la que lo había llevado. El pueblo estaba desierto y los edificios parecían estar a punto de desmoronarse con vegetación creciendo por todos lados. Sin embargo, Sasuke se alegró de no tener que preocuparse por lastimar a personas inocentes en la pelea que se avecinaba. Así que este es el final, no importa lo que al menos uno de nosotros muera hoy aquí, hermano tonto. Declaró Itachi mientras lo miraba con ojos negros sin emociones. Sasuke le devolvió la mirada desafiante y se negó a mostrarle a su hermano ni una pizca de lo que realmente estaba sintiendo. He pasado todos los días durante los últimos 9 años pensando en este día. Lo que te preguntaría y cómo pelearía contigo. Pero ahora puedo ver que todo fue para no, no importa lo que digas para justificar tus acciones. Mataste a todos, ya sea por una buena razón o simplemente para demostrar tu fuerza. Sasuke se sobresaltó mientras miraba a su hermano desafiante. Ya no era ese niño sediento de venganza contra el hombre que arruinó su vida. Esto ya no se basaba en la venganza. De hecho, ya no tenía nada que ver con la venganza. Entonces Sasuke iba a hacerle saber a su hermano que el odio no era forma de vivir la vida. Lo que importa es que mataste gente, hiciste sufrir a otros solo por tus propios deseos egoístas y no puedo permitir eso. Amenazaste a mi aldea y la atacaste solo para poder secuestrar a Inata y atraer a una sola persona. Muchas personas murieron. Esta noche y me aseguraré de que nunca más puedas volver a hacerlo. Ya no peleo usando mi odio, lucho ahora para protegerte y eso me dará la fuerza para derrotarte. Así que puedes llamarme tu hermano tonto. Pero no soy yo el tonto, tú eres el tonto, Itachi. Dijo Sasuke mientras sacaba la espada de su espalda y se deslizaba en una postura de Kenjutsu. Itachi se quedó allí con una cara sin emociones como si nada de lo que Sasuke dijera lo sorprendiera, pero por dentro nunca había estado más feliz. Sasuke acababa de demostrar que estaba por encima de cualquier otro Uchiha en la historia e Itachi nunca se había sentido mejor en su vida. Sin embargo, Itachi nunca se atrevió a mostrar nada de esto, así que él mismo se deslizó en su postura. Entonces muéstrame tu nuevo poder, el poder de proteger y demostrarme que es más fuerte que el poder de odiar. Respondió Itachi con la más mínima cantidad de emoción escondida en su voz. Ambos hermanos estaban uno frente al otro con sus Sharingans ardiendo en respuesta al otro. No había delirios compartidos entre los dos, lo que había que decir ya se había dicho y ahora estaban listos para enfrentarse. Sasuke comenzó la batalla lanzando numerosos Shuriken a Itachi, quien esquivó perezosamente cada ataque. Aunque le dio tiempo a Sasuke para acortar la distancia entre los dos y atacarlo a corta distancia con su espada. Sasuke sabía que su espada tenía una ventaja contra el kunai de Itachi, pero eso no significaba mucho considerando que Itachi era un ex capitán Anbu. Sasuke atacó rápidamente con precisión, asegurándose de mantenerse fuera del alcance del kunai de Itachi, que tenía un alcance considerablemente menor que el de su espada. Podía sentirlo mientras atacaba a Itachi, volviéndose uno con su espada como su sensei le había dicho varias veces. Era un principio que una espada no era solo un arma, sino una extensión del brazo y Sasuke podía sentir eso ahora mientras se movía con fluidez de un ataque a otro. Itachi, por otro lado, estaba extremadamente impresionado por la forma en que su hermano había estado luchando contra él con la espada. Había luchado contra muchos portadores de espadas a lo largo de su vida, pero pocos se habían acercado al nivel que su hermano mostraba ahora. Su hermano lo estaba empujando hacia atrás e incluso un pequeño error podría ser potencialmente fatal en esta situación, por lo que tenía que tomar cierta distancia. Sin embargo, Itachi se dio cuenta tarde de que había extendido su brazo demasiado y Sasuke aprovechó esto quitándole el kunai de la mano y rápidamente apuñalándolo profundamente en su pecho. Sin embargo, Itachi estalló en una bandada de cuervos que rodearon a Sasuke por un segundo antes de reformarse a varios metros de él. No pareces sorprendido, afirmó Itachi mientras miraba a su hermano. Sabía que era demasiado fácil derrotarte así. No soy tonto, sé que tomará todo lo que tengo para ganar esta batalla. Incluso si no es suficiente, te debilitaré lo suficiente para que Naruto venga y termine. Largo. Respondió Sasuke. Actualmente se enfrenta a Kisame y Deidara, y hay una buena posibilidad de que dos miembros más lleguen en breve. No, él no vendrá a ayudarte, hermanito, incluso si gana. Explicó Itachi mientras Sasuke simplemente resopló en respuesta. Obviamente no conoces a Naruto, él derrotaría a una aldea entera solo para salvar a Hinata. Tus tres aliados ni siquiera tendrán una oportunidad contra él, Itachi. Dijo Sasuke con una sonrisa. Está mintiendo o Naruto realmente tiene tanto poder y habilidad. Pensó Itachi mientras cargaba contra Sasuke esta vez. Sasuke lo encontró esta vez y se sorprendió por la fuerza del golpe mientras resbalaba un poco hacia atrás y luchaba por sujetar a Itachi. Rápidamente comenzó a hacer señas con su mano libre y su brazo quedó cubierto por una capa de electricidad para sorpresa de Itachi. Chidori Senbon. Dijo Sasuke mientras cientos de Senbon eléctricos fueron lanzados hacia Itachi, quien saltó hacia atrás y comenzó a evitar los Senbon. Sasuke no perdió el tiempo y rápidamente sacó dos shuriken demoníacos y se los arrojó a Itachi, quien no fue lo suficientemente rápido para esquivarlos y recibió un corte en ambos brazos. Katon. Bola de fuego Fénix. Gritó Itachi mientras disparaba una ola de pequeñas bolas de fuego hacia Sasuke para darle un momento para reagruparse. Sin embargo, Sasuke simplemente canalizó electricidad en su espada y cargó directamente hacia Itachi mientras cortaba cualquier bola de fuego en su camino. Al no ver otra alternativa, Itachi gritó a Materasu. Mientras su Sharingan se transformaba y llamas negras salían de sus ojos. Sasuke apenas saltó fuera del camino mientras las llamas negras continuaban persiguiéndolo. Sasuke corrió hacia el laberinto de ruinas mientras los fuegos negros quemaban todo lo que encontraban a su paso. Había aprendido a través de los viejos pergaminos de Uchiha que puede ser poderoso, ejercía una enorme presión sobre Itachi, así que todo lo que tenía que hacer era esperar. Sin embargo, Itachi no iba a darle esa oportunidad cuando salió del suelo y apuntó a lanzar una ráfaga de Shuriken a Sasuke, quien fue incapaz de esquivarlos todos ya que estaba más concentrado en el fuego negro justo detrás de él. A pesar de que el Shuriken dolía, ignoró el dolor mientras la adrenalina se extendía por su cuerpo cuando decidió atacar a Itachi y obligarlo a detener su técnica. El plan funcionó ya que Itachi tuvo que concentrarse en esquivar los mortales golpes de espada de Sasuke y ya no pudo dirigir las llamas de Materasu. Itachi ya no podía bloquear usando un kunai mientras la espada impulsada por Chidori cortaba su kunai como si no hubiera nada allí en primer lugar. Lo único que lo mantenía con vida actualmente era su Sharingan más avanzado. Pero sus fuerzas le fallaban minuto a minuto a medida que avanzaba la pelea, había estado enfermo durante años y pronto su salud le fallaría en esta pelea. Sin embargo, llevaría a su hermano al límite y esa era una promesa. Itachi rápidamente se posicionó dentro de la guardia de Sasuke y le dio una patada que envió a Sasuke a estrellarse contra una pared cubierta de musgo que se derrumbó cuando Sasuke voló hacia ella. Sasuke no se quedó abajo por mucho tiempo, pero fue suficiente para que Itachi lanzara una gran bola de fuego a Sasuke a una distancia que no podía esquivar. Sasuke rápidamente corrió a través de los sellos en busca de su bola de fuego y la disparó solo un segundo antes de que Itachi pudiera golpear. A pesar de la gran explosión, Sasuke pudo escapar, no sin antes sufrir graves quemaduras en los brazos. Cuando el humo se disipó, Sasuke se sorprendió por lo que vio. Lo que lo sorprendió fue el espectro esquelético gigante de color naranja que rodeaba a Itachi. Los ojos de Itachi ahora sangraban copiosamente cuando el espectro pronto fue cubierto por una túnica de lo que parecía chakra. ¿Qué es esto? Preguntó Sasuke sorprendido cuando un par de ojos brillantes aparecieron en el espectro. Este es el Susanoo, la técnica más poderosa del Magekyo Sharingan. Es el ataque y escudo definitivo y no tiene igual. Dijo Itachi mientras el Susanoo levantaba su espada y atacaba a Sasuke. Sasuke se apartó del camino y disparó otra gran bola de fuego a Itachi, pero el Susanoo simplemente levantó su escudo y bloqueó la bola de fuego sin causar ningún daño. Sin disuadirse en lo más mínimo, Sasuke continuó esquivando ataque tras ataque del Susanoo, pero no sin algunas situaciones cercanas. A pesar de su tamaño, seguía siendo extremadamente rápido en comparación con lo que uno podría creer. En numerosas ocasiones, Sasuke había sido lanzado a través del campo de batalla hacia uno o dos edificios y su cuerpo comenzaba a mostrar tensión. Su armadura negra estaba desgastada y sus mangas se habían quemado con rasguños y quemaduras que cubrían su brazo y cara. Si Sasuke parecía golpeado, Itachi parecía exhausto. Estaba jadeando y cubierto de sudor y de sus ojos sangraba una profusa cantidad de sangre que mostraba la tensión en la que su cuerpo estaba actualmente tratando de mantener el Sharingan. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de Sasuke, ya que era demasiado lento para esquivar un golpe del Susanoo, por lo que en un último intento de desesperación levantó su espada para bloquear el golpe. Con un estruendo resonante, la espada se hizo anicos cuando Sasuke fue lanzado a través del campo de batalla a través de múltiples edificios. El golpe fue tan poderoso que Itachi se sorprendió mucho cuando Sasuke se levantó de un montón de escombros. Piedra, polvo y sangre cayeron al suelo mientras Sasuke miraba a Itachi con desafío. Se podría decir que el ataque había causado una gran cantidad de daño ya que su pecho ahora estaba cubierto de harapos y había una barra de acero sobresaliendo de su brazo. Se acabó hermano, diste una pelea decente, pero no es posible que continúes como estás. Declaró Itachi mientras Sasuke maniobraba dolorosamente para adoptar su postura. Entonces vas a continuar de todos modos. Sasuke no dijo nada mientras respiraba profundamente y realizaba algunos sellos con las manos mientras ambas manos estaban cubiertas por un rayo blanco. No me rendiré, voy a derrotarte Itachi, pase lo que pase. Nunca volverás a lastimar a otra persona. Y con eso, Sasuke salió disparado como una bala mientras el Susanoo de Itachi lo atacaba con toda su fuerza. Sin embargo, cuando la espada estaba a punto de golpear, hubo un destello de electricidad y Sasuke ahora estaba justo a la derecha de la espada, evitándola por completo. ¿Qué? Preguntó Itachi sorprendido mientras Sasuke saltaba alto en el aire y retiraba su brazo blanco preparándose para atacar a Itachi. Esto es para todos aquellos a quienes has lastimado. Rugió Sasuke cuando el brazo atravesó las costillas de Susanoo como si no existieran. La hoja del rayo continuó y atravesó a Itachi profundamente en el estómago. Los dos parecían estar en animación suspendida ya que todo movimiento dejó de existir entre los dos. Los ojos ensangrentados de Itachi miraron profundamente a Sasuke mientras Sasuke le devolvía la mirada en aceptación de lo que había hecho. A pesar de todo lo que Itachi había hecho en el pasado, los recuerdos que tenía de él antes de la masacre siempre estarían ahí para recordar. Finalmente, el Susanoo de Itachi perdió su estabilidad y explotó en una pequeña explosión de chakra que envió a Sasuke e Itachi a volar uno del otro. Lentamente Sasuke se puso de pie, luchando contra el cansancio y el dolor para ver qué le pasó a Itachi. Para sorpresa de Sasuke, Itachi se estaba levantando lentamente a pesar de la sangre que salía de sus ojos y una enorme cantidad de sangre que salía de sus entrañas. Terminemos esto con un jutsu final, hermano, jadeó Itachi mientras realizaba una serie de sellos manuales. Sasuke, a pesar de estar sorprendido de cómo su hermano aún podía luchar, corrió a través de los sellos y ambos lanzaron la gran bola de fuego al mismo tiempo. Ambos ataques lucharon por el dominio del otro durante unos segundos, antes de que Sasuke de repente notara las llamas negras añadidas al ataque de Itachi. En ese momento, Sasuke vertió cada gramo de chakra que pudo convocar en el ataque en un intento de desestabilizarlo antes de que se acercara demasiado a él. El chakra extra convirtió su fuego en un blanco brillante y cuando hizo contacto con las llamas negras, los ataques se sobrecargaron y explotaron. Sasuke no vio nada mientras su Sharingan quedó cegado por la enorme explosión de luz blanca. Podía sentir que lo que quedaba de su ropa se quemaba junto con un dolor casi insoportable en su torso y brazos antes de perder momentáneamente el conocimiento al sentir que lo golpeaban contra algo duro. Lentamente Sasuke recuperó la conciencia, desplomado contra una pared de alguna manera todavía de pie. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió fue ver a su hermano a solo unos metros de él acercándose lentamente hacia él. Sasuke no hizo nada porque no había nada que hacer, su cuerpo estaba golpeado y se negaba a moverse sin importar lo que hiciera. Itachi levantó su mano y lentamente se dirigió hacia Sasuke con una sonrisa inquietante en su rostro todo el tiempo. Sasuke se estremeció cuando de repente Itachi le dio un golpe en la frente, quien ahora sonreía no de victoria, sino de alegría. Hermano, lamento todo lo que he hecho. Eres el futuro de nuestro clan y siempre te amaré sin importar la vida que vivas. Sin embargo, me alegro de que hayas elegido este camino. Susurró Itachi mientras sus dedos ensangrentados lentamente recorrían el rostro de Sasuke y caían a su costado mientras él también caía muerto al suelo. La mente de Sasuke se quedó en blanco ante esta información cuando sus piernas te dieron y se deslizó por la pared hasta el suelo. Sasuke podía sentir su Sharingan arder mientras comenzaba a llorar lágrimas de sangre, sin importar lo que hubiera dicho, él también siempre había amado a su hermano y había sido él quien lo mató. Así lo encontró Naruto cuando llegó al campo de batalla. Naruto rápidamente lo vio junto a la hora muerto Itachi Uchiha y saltó junto a él. Sasuke, ¿estás bien? Preguntó Naruto con urgencia mientras comenzaba a revisar sus heridas. Estoy bien, por favor, volvamos al pueblo. Dijo Sasuke mientras Naruto se movía para levantarlo, pero Sasuke lo detuvo. Por favor, trae a mi hermano también. Naruto asintió entendiendo mientras hacía que una sombra recogiera a Itachi y con eso todos abandonaron el campo de batalla. Sin que ellos lo supieran, los dos bandos de Zetsu se negaron y rápidamente abandonaron el campo de batalla con información detallada sobre ambos combatientes. A Tobi le encantará tener esta información. Declaró la mitad blanca mientras la mitad negra se quejaba de no poder atacarse a sí mismo. XXXX Naruto y Sasuke regresaron a la aldea y vieron que las reparaciones ya habían comenzado a pesar de que el ataque terminó hace unas horas. Los ciudadanos se ofrecieron como voluntarios para limpiar los escombros y buscar a los desaparecidos y el pueblo ya empezaba a tener mejor aspecto. La seguridad también estaba en alerta máxima ya que numerosas patrullas detuvieron a Naruto mientras regresaba a la hoja con Sasuke en su hombro. Naruto estaba a punto de estallar cuando la tercera patrulla los había detenido a él y a Sasuke ahora que tenía que regresar tan pronto como pudiera. ¡Maldita sea! ¡Déjanos pasar! Gritó Naruto mientras miraba a los dos Chunin delante de él. Retrocedieron con un ligero miedo al sentir el poderoso chakra que Naruto emitía a su alrededor. Lo sentimos, pero es un procedimiento estándar para todos los que vienen al pueblo. Uno de los Chunin dijo nerviosamente. ¡Está bien, puedes entregármelo! Dijo una nueva voz desde arriba de ellos. Kakashi. Aplaudió Naruto con sorpresa y felicidad. ¿Cómo es ella? Kakashi miró a sus dos antiguos alumnos con una mirada orgullosa en sus ojos. Vio al clon sosteniendo el cuerpo de Itachi, lo que significa que cualquiera de los dos había matado a Itachi y supo que Naruto había rescatado a Hinata antes cuando se topó con el equipo que había quitado a Hinata de las manos de su sombra. Ella es buena Naruto, Tsunade ya comenzó a cuidarla y debería estar despierta en cualquier momento. Dijo Kakashi. Será mejor que llevemos a Sasuke al hospital también, y tu sombra lleve el cuerpo de Itachi a la morgue de la aldea. Naruto asintió y siguió a Itachi mientras su sombra se alejaba en una dirección completamente diferente. Sin las paradas de rutina por parte de los Chunins, su grupo llegó rápidamente al hospital y tan pronto como una enfermera se llevó a Sasuke, Naruto corrió hacia donde estaba retenida Hinata. Naruto llegó rápidamente a la habitación y después de tomarse un segundo para recomponerse, entró y vio a Tsunade, Yashiri Uga, a Nabi, Neji, Kiba y Shino, todos ya en la habitación sentados alrededor de su cama. Todos levantaron la vista sorprendidos al verlo entrar a la habitación, especialmente porque la mayoría ni siquiera había oído que hubiera regresado a la aldea. Aunque muchos se sorprendieron por el rostro tranquilo que tenía desde que Hinata estaba en coma. En todo caso, esperaban que estuviera enojado o furioso porque la chica que amaba estaba herida. No tenían idea de que Naruto acababa de luchar contra cuatro ninjas de rango S para salvarla. Kiba se puso de pie con una mirada de enojo en su rostro mientras miraba profundamente a Naruto. Todo esto es tu culpa. Si te hubieran escuchado antes, Hinata estaría bien ahora mismo. En lugar de eso, simplemente entras aquí como si nada estuviera mal. Gritó Kiba, mientras Shino intentaba tirar de él hacia abajo. Detén a Shino. Él tiene que escuchar esto ahora. Ella se preocupa demasiado por ti como para que actúes como si no le pasara nada malo en este momento. ¿Qué dijiste? Preguntó Naruto mientras inclinaba la cabeza. Once no podía decir si sentía vergüenza, tristeza o incluso enojo. ¿Te atreves a decirme que no me importa? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Te confiamos ella y aquí estás actuando como si ella ni siquiera te importara. Gritó Kiba cuando un repentino aumento de chakra llamó toda su atención. ¿Cómo te atreves a decir eso? Ella es la única cosa en el mundo que realmente me importa. Iría al infierno y regresaría solo para verla sonreír de felicidad. Gruñó Naruto mientras levantaba los ojos para revelar sus ojos de Rinnegan brillando con poder. Puede que no haya estado aquí lo suficientemente pronto para salvarla de este destino, pero estuve aquí lo suficientemente pronto para salvarla de gente como Akatsuki. Luché contra ellos mientras mi clon la llevaba de regreso a la aldea para asegurarme de que estuviera a salvo. Kiba al menos tuvo la decencia de sonrojarse por lo que acababa de decir Naruto. Él estaba en lo correcto. No era culpa de Naruto que Hinata hubiera sido atacada. Todos conocían los riesgos de ser amigos de Naruto ahora y todos lo habían aceptado. Simplemente estaba buscando al primer culpable y Naruto parecía la mejor opción. Lo siento, lo siento Naruto, no sé por qué dije eso. Dijo Kiba con un suspiro mientras miraba a Hinata. Solo estoy preocupado por ella. Naruto suspiró cuando su ira lo abandonó y su Rinnegan se desvaneció. Está bien Kiba, lo entiendo. Naruto asintió a los demás en la habitación y se sentó en una silla justo al lado de la cabecera de la cama mientras Hinata dormía pacíficamente. A primera vista uno ni siquiera sería capaz de creer que había sido sometida a uno de los peores genjutsu conocidos por el hombre. Creo que es suficiente por esta noche. Debería estar bien en unos días con un poco de descanso. Dijo Tsunade mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta. Espero un informe detallado sobre tu viaje cuando las cosas hayan terminado con Naruto. Hola. Respondió Naruto mientras Yasir y Anabi se levantaban y se iban después de despedirse también. Creo que puedo confiar en ti, ¿verdad, Naruto? Preguntó Shino mientras Naruto le sonreía y asentía. Bien, vamos Kiba, nos vamos. ¿Qué? ¿Por qué tengo que irme? Protestó Kiba mientras Shino solo lo miraba. La mirada podría ser considerada esperuznante por aquellos que no conocían a Shino. Porque desde que aprendí a comunicarme con las pulgas mi vida ha sido mucho más placentera. Así que nos vamos ahora o mi vida será mucho más placentera mañana por la mañana cuando desate esa nueva habilidad. En ti cuando salgas a tu caminata diaria con Hino. Dijo Shino mientras Kiba lo miraba con horror. ¿Qué? Ese eras tú. Bastardo. Farfulló Kiba mientras miraba a Shino, pero Shino no se movió ni un centímetro de la mirada. Bien, tú ganas esta vez. Asegúrate de que no le pase nada, Naruto te patearé el trasero. Eh, podrías intentarlo. Se burló de Naruto mientras veía a Kiba lanzarle una pequeña mirada antes de salir de la habitación. Me preguntaba cuándo se irían, murmuró una voz suave al lado de Naruto. Inata. Exclamó Naruto en voz baja mientras agarraba su mano. ¿Estás bien? ¿Quieres que te traiga algo? Naruto dejó de divagar cuando la otra mano de Inata cubrió su boca y le impidió hablar. Solo quiero que estés conmigo esta noche. Dijo mientras Naruto se inclinaba hacia adelante y la besaba en la frente. ¿Qué puedo hacer mi amor? Dijo Naruto mientras agarraba su mano con fuerza. Se sentaron allí mirándose el uno al otro por unos momentos antes de que Inata se alejara de Naruto hacia el otro lado de la cama. ¿Qué estás haciendo? Bueno, no quiero que duermas en esa silla incómoda toda la noche. Así que es mejor que te unas a mí en esta cama. Dijo Inata mientras Naruto se ponía de un interesante tono rojo. ¿Qué? No creo que ese tipo de cosas estén permitidas en el hospital, Inata. Farfulló Naruto mientras Inata se reía. Tonto. Entonces puedes dormir en el exterior de las mantas. Dijo con una sonrisa mientras acariciaba el área a su lado. Solo quiero estar lo más cerca posible de ti. Naruto sonrió mientras subía a la cama y se recostaba de espaldas junto a Inata. Se reposicionó para estar de lado con la cabeza apoyada en Naruto para mayor comodidad. ¿Estás segura de que estás bien Inata? Nunca mejor Naruto, nunca mejor. Susurró mientras poco a poco se quedaba dormida. Naruto la observó dormir durante unos minutos antes de inclinar la cabeza y besar la parte superior de su cabeza. Que duermas bien mi princesa, siempre estaré aquí para ti. Orochimaru miró varias notas e instrumentos mientras Kabuto trabajaba con un hombre apenas consciente en el fondo. Sus movimientos frenéticos mostraron claramente cuán nervioso y nervioso estaba Orochimaru por este procedimiento particular que Kabuto y él estaban intentando. Señor Orochimaru. El sujeto se está degradando rápidamente, si no hacemos algo el procedimiento fallará. Gritó Kabuto mientras tomaba una jeringa y la metía en el pecho del hombre sobre la mesa. Inmediatamente el hombre comenzó a gritar de dolor mientras su sangre quemaba las venas, mientras lo que había en la jeringa se mezclaba con su sistema circulatorio. Orochimaru se levantó y caminó hacia la vista del hombre que se encontraba actualmente en la mesa. Simplemente aguante un poco más, el procedimiento está casi completo. Dijo Orochimaru suavemente mientras el prisionero se relajaba visiblemente. Tú eres la acumulación de toda mi investigación, todos mis sueños y hoy serás recompensado por tus servicios. El hombre atado a la mesa se relajó visiblemente por un segundo mientras las dulces palabras de Orochimaru llegaban a su oído. Orochimaru sonrió por dentro mientras el hombre se relajaba, que fácil era doblegar la voluntad de los hombres hacia su causa y crearle una lealtad absoluta. De repente, el hombre en la mesa soltó un grito masivo cuando comenzó a convulsionar y tener espasmos de dolor. Orochimaru y Kabuto inmediatamente intentaron estabilizar al hombre, pero no fue así ya que los ojos del hombre estallaron y su cuerpo dejó de moverse. Lo siento señor Orochimaru, supongo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Declaró Kabuto con tristeza mientras Orochimaru golpeaba su puño contra la pared mientras maldecía. Las cosas en los últimos años no habían ido nada bien, no había podido recuperar al mocoso Uchiha y Konoha todavía estaba en pie. Si las cosas no fueran lo suficientemente malas, Hiraiya y su mocoso lo habían estado siguiendo durante el año pasado, reflejándolo en todo momento. Ahora finalmente había tenido un respiro durante el año pasado y finalmente podía comenzar su nuevo proyecto de ojos mutantes para hacer el Sharingan. Hasta ahora los resultados habían sido menos que satisfactorios, pero Orochimaru estaba más que decidido a recuperar sus ojos y aprender todos los ninjusu del mundo. Kabuto, ve a buscar al paciente 00-21-23, él será el próximo en probar el procedimiento después de que haga algunos ajustes. Dijo Orochimaru, pero de repente su espalda se puso rígida mientras dibujaba a Kusanagi y se giraba hacia la pared, para ver aparecer una máscara de Orange Swirl. ¿Has estado ocupado Orochimaru? No te preocupes, no he venido aquí para pelear. Simplemente estoy aquí para ofrecerte una propuesta. Dijo el hombre que Orochimaru no bajó la guardia, pero arqueó una ceja confundido. Orochimaru sabía exactamente quién era este hombre antes que él, lo había aprendido hace años, justo antes de dejar a Katsuki. Este hombre era Obito Uchiha, y quizás el ninja más fuerte del mundo actualmente. ¿Qué tipo de propuesta? Preguntó Orochimaru. Ni por un segundo bajaría la guardia ante el hombre al que había traicionado años atrás, al intentar capturar a Itachi Uchiha. No te preocupes Orochimaru, ya no me molesta que ataques a Itachi, ahora que está muerto. Dijo Obito, sorprendiendo a Orochimaru por completo, ya que ni siquiera él había sido lo suficientemente fuerte como para vencerlo. Los ninja del Azvillage son mucho más poderosos, de lo que jamás hubiera anticipado. Ahora tenemos objetivos comunes, tú y yo. Orochimaru sonrió un poco ante eso ya que Obito era un hombre muy peligroso, y cuando no le gustaba algo lo hacía saber a su manera. Konoha y Mitsu habían sufrido mucho en el pasado por sus acciones, como había aprendido Orochimaru. Orochimaru. Eso puede ser cierto, sin embargo, no veo por qué me necesitas ahora y por qué cualquier asociación entre nosotros me beneficiaría. Respondió Orochimaru con una sonrisa mientras Obito lo miraba con su único ojo Sharingan. Hay muchas cosas que tengo que te interesarían, Orochimaru. Una de ellas resulta ser un par de ojos Sharingan que tengo y que actuarán como un par de ojos normales sin efectos secundarios. Esto sorprendió mucho a Orochimaru y una sonrisa codiciosa apareció en sus labios. ¿Qué necesitas que haga? Declaró Orochimaru mientras Obito salía de la pared por completo. Estoy planeando comenzar una guerra, sin embargo, necesito más Bijulu antes de comenzar. Mi organización ha logrado capturar 4 de los Bijulu hasta ahora, pero 5 permanecen fuera de mi alcance. Cuando comience la guerra, lo haré. Necesito ayuda, específicamente tu aldea y el Edo Tensei. Obito dijo que Orochimaru comenzó a contemplar el trato. ¿Qué más obtengo por mis contribuciones? Pregunto. Acceso al ADN del primero y a más de 100 años de datos sobre líneas de sangre y Jutsu que Madara Uchiha pudo reunir antes de fallecer. Entonces tendrás tu venganza sobre la hoja y obtendrás un poder que va más allá de tus sueños más locos. Terminó Obito mientras Orochimaru sonrió salvajemente ante la idea de destruir Konoha. Creo que tenemos un trato, afirmó Orochimaru sabiendo que este acuerdo solo duraría hasta que ambas partes ya no se necesitaran más, pero la tentación de obtener el Sharingan solo fue suficiente para olvidarlo. Aquí tienes, ya sabes cómo contactarme. Dijo Obito como un frasco que contenía dos ojos Sharingan deformados para comenzar ante Orochimaru. Fue entonces cuando se formó una poderosa y peligrosa alianza entre algunos de los ninjas más fuertes de la época. No se sabe cuánto daño puede causar esto. XXXX Orochimaru ha aceptado, podemos comenzar a recolectar el Bijuu una vez más. Quiero que vayas personalmente tras el Zambi, lo he localizado al sur de Mizugakure. Declaró que Tobi subió desde el suelo detrás del líder apoderado de Akatsuki, Pain. Pain simplemente se giró y miró al hombre mientras este comenzaba a alejarse con su pequeño perro faldero Conan siguiéndolo. No quiero errores, falla y las repercusiones serán grandes. Obito dijo que Pain simplemente se burló de él. Preocúpate por ti mismo, lograré mi sueño. Dijo Pain con voz muy profunda mientras salía de la habitación con Conan luciendo preocupado. XXXX Naruto se había despertado hacía apenas unos minutos en la cama del hospital junto a Hinata. Durante la noche ella se había aferrado a su brazo y lo tenía agarrado con fuerza, pero a Naruto no le importó. Él simplemente la miró con una pequeña sonrisa en los labios mientras ella murmuraba en sueños. Bueno, ¿no es lindo? Preguntó Kakashi con voz relajada, asustando muchísimo a Naruto. ¿Qué diablos, Sensei? ¿Cómo diablos me sorprendiste? Preguntó Naruto mientras Kakashi simplemente se reía entre dientes. No eres el único que ha estado entrenando durante los últimos años. Respondió Kakashi mientras miraba a Naruto. Naruto. Ahora era mucho más alto y parecía mucho más maduro en comparación con su yo más joven. Sin embargo, es exactamente por eso que estoy aquí. El Okage te ha ordenado que tengas una batalla simulada contra mí para ver qué tan hábil eres. Naruto lo miró por un segundo con una expresión confusa en su rostro, antes de que una gran sonrisa cubriera su rostro. ¿Sí? Esta es mi oportunidad de mostrarte cuánto he crecido. Gritó Naruto, despertando involuntariamente a Hinata. ¿Qué? Naruto, Naruto. Hinata inicialmente murmuró antes de darse cuenta de que en realidad era Naruto a quien estaba sosteniendo. Ella inmediatamente lo agarró y lo abrazó contra su pecho para su sorpresa y vergüenza. No estaba seguro de si lo de anoche fue real o no. Kakashi soltó una pequeña risa, alertando a Hinata de su presencia e inmediatamente soltó a un Naruto morado avergonzado. Bueno, los dejaré solos a ustedes dos, niños. Dijo Kakashi con una diversión claramente evidente en su voz mientras comenzaba a irse. Sensei, la voz de Naruto lo detuvo en la puerta. Gracias, si no fuera por tu ayuda en Wave, no estaría donde estoy ahora. Kakashi se volvió hacia Naruto, con una pequeña sonrisa en sus labios, pero Naruto no podía decirlo. No Naruto, gracias. Con eso, Kakashi dejó a Naruto y Hinata confundidos en la habitación. Kakashi caminó por el pasillo en silencio antes de girarse hacia su lado para ver que Hiraiya se había unido a él. Parece que le has enseñado mucho Hiraiya, pude sentir que su poder ha crecido exponencialmente. Yo. Ja, ese niño ha estado aprendiendo de tantos estos últimos tres años, que me siento como si fuera solo el guardaespaldas y guía del niño. Se rió Hiraiya con una sonrisa en su rostro. Pero tienes razón, estoy seguro de que si los dos peleáramos ahora terminaría en un empate o una derrota para mí. El niño no solo tiene acceso a su chakra, sino que tiene acceso completo al del Kyuubi. Chakra, el vacío y el chakra sabio. En una batalla de resistencia parece que nada puede hacerle frente. Dijo Kakashi asombrado por lo poderoso que era Naruto. Parece que puedes esperar cualquier cosa de él, como su Rinnegan, sus sombras y ahora el Kyuubi. Sí, puedo decirte que peleamos todos una vez durante el viaje de entrenamiento y fue justo antes de ir a Kumo para aprender a controlar el chakra del Kyuubi. Comenzó Hiraiya. ¿Kumo? Preguntó Kakashi, interrumpiendo a Hiraiya. Sí Kumo, ahora no interrumpas. Regañó Hiraiya. Bueno, hice todo lo posible con el niño, menos el modo sabio, pero eso no importó. Naruto me igualó golpe por golpe. Me compadezco del tonto que pelea con él cuando está haciendo todo lo posible. Sí, entonces, ¿qué dices sobre tomar una copa? Preguntó Kakashi mientras Hiraiya sonreía. Suena bien chico. Hiraiya se rió mientras los dos salían del edificio. ¿XXXX entonces Hounin ahora, eh? Estoy orgulloso de ti, Inata, te has vuelto mucho más fuerte. Animó Naruto mientras caminaba junto a Inata con una gran sonrisa en su rostro. Ahora que lo pienso, nos dijo Sensei cuando debía pelear con él. No estarás peleando simplemente con él, rubia problemática. Murmuró una voz perezosa demasiado familiar. Me uniré a Kakashi. ¿Shikamaru? Eh, ¿de qué estás hablando? Eres demasiado vago para pelear a menos que te digan lo contrario. Dijo Naruto mientras miraba a Nara. Bueno, te ves bien y tu chakra se ha vuelto mucho más denso. Parece que has estado practicando esas técnicas que te di. Shikamaru se rió entre dientes mientras extendía su mano hacia el rubio solo para que Naruto tomara su mano y lo abrazara amistosamente. Entonces, ¿cómo ha estado el equipo? ¿Ya salvaron a alguna princesa? Uno o dos, respondió Shikamaru mientras Naruto se reía. Chouji e Ino se han vuelto mucho más fuertes desde que te fuiste. Chouji tiene control sobre sus calorías más allá de lo que cualquier otro Akimichi haya logrado e Ino ha estado aprendiendo mucho de Lady Tsunade. Les pediría que me ayudaran a luchar contra ti, pero no están ocupados. Hablando de eso, ¿cuándo voy a pelear entonces? Preguntó Naruto mientras Shikamaru suspiraba. Esperaba que terminara esta semana para poder relajarme este fin de semana, pero decidieron tener la batalla el sábado. Dijo Shikamaru molesto mientras Naruto simplemente sonreía. Eso significa que yo también puedo participar. Inata también chirrió ante la sorpresa de Naruto. ¿Qué? Pero no puedes pelear conmigo este fin de semana. Exclamó Naruto mientras Inata lo miraba. ¿Qué se supone que significa eso? Acusó mientras Naruto retrocedía ante su mirada. ¿No crees que pueda pelear, verdad? No, no, no. Eso no es lo que quise decir en absoluto. Solo pensé que preferirías descansar ya que fuiste golpeado por el ataque de Itachi. Sé lo malo que es y no quiero que te lastimes. Respondió Naruto rápidamente en defensa mientras Inata se cruzaba de brazos y miraba hacia otro lado. Lo siento Inata. Sé que eres fuerte, mira, te lo compensaré. Exclamó Naruto, pero Inata todavía miró hacia otro lado. Te compraré lo que quieras. HMM, ¿qué tal un rollo de canela, dos, tres? Inata todavía tenía los brazos cruzados y estaba de espaldas a Naruto. Sin embargo, si uno mirara su rostro, vería que lucía una sonrisa chesire. P. Cada día que no estés fuera de un pueblo estarás en mi casa a las 8 de la mañana para llevarme a desayunar, ¿dónde pagarás? Declaró sin mirarlo. ¿Qué? P. Pero no tengo dinero. Se quejó Naruto mientras Inata se giraba con una sonrisa atortuosa. Bueno, dijiste cualquier cosa. Ella le susurró al oído, haciendo que sus ojos se abrieran como platos. Sí, supuse que no puedo echarme atrás ahora. Naruto hizo un puchero mientras Inata se inclinaba hacia su oído con una sonrisa en su rostro. No te preocupes Narukun, haré que valga la pena. Ella le susurró seductoramente al oído mientras le pellizcaba el trasero. La boca de Naruto se abrió y chilló ante eso y su rostro se puso rojo brillante mientras farfullaba ante una Inata que se reía. Bueno, mi padre quería verme más tarde hoy, te veré más tarde Narukun. Con un niño, Inata se fue dejando atrás a un Shikamaru confundido e irritado y a un Naruto farfullando y con la cara roja. ¿Qué pasó con mi dulce e inocente Inata? Preguntó Naruto. Eh, eso es lo que pasa cuando Anko enseña a los estudiantes, murmuró Shikamaru mientras Naruto lo miraba y suspiraba. Bueno, me alegro de que Inata finalmente haya recuperado su confianza en sí misma. Entonces, ¿cómo estuvieron los exámenes Hounin? Tsunade me envió una carta diciendo que me ascendieron después de que entrené con Hiraiya una vez, así que me pregunto cómo estuvieron. Preguntó Naruto, pero Shikamaru simplemente lo ignoró. ¿Me estás escuchando? Preguntó Naruto mientras Shikamaru simplemente suspiraba. Es demasiado problemático hablar de ello, me voy a casa a dormir. Dijo Shikamaru cuando acababa de irse. ¿Qué diablos hombre? No me dejes colgado así. Gritó Naruto, pero Shikamaru simplemente lo ignoró y se fue. ¿Qué voy a hacer ahora? Supongo que simplemente iré a entrenar. Con eso, Naruto se alejó penosamente listo para volver a la rutina que no había hecho desde que Hiraiya y él comenzaron su viaje de regreso a la hoja. Naruto había estado entrenando durante las últimas tres horas y ahora no hacía nada más que ejercicios físicos que harían que Leia y Gai gritaran sobre las maravillas de la juventud. Se había deshecho de su capa y hacía dos horas estaba esquivando los feroces ataques de cinco de sus clones de sombra. Sin que él lo supiera, estaba siendo espiado por un acosador que no era el típico. No, este acosador tenía años de experiencia en el arte de acechar, incluso se podría decir que esta persona había perfeccionado el arte hace años. Estaban en su elemento mientras silenciosamente se acercaban sigilosamente a las rubias asegurándose de que ninguna fuera capaz de atacar a la persona. Finalmente, cuando alcanzaron el rango de ataque, la persona se abalanzó con una rapidez más rápida de lo que el ojo normal estaba acostumbrado. Antes de que Naruto siquiera supiera lo que había sucedido, sus tres clones de sombras habían sido destruidos por una mancha lavanda antes de que de repente quedara inmovilizado en el suelo con una sonriente Hinata ahorcajada sobre él. ¿H Hinata? Tartamudeó un Naruto con la cara roja mientras intentaba desesperadamente mantener la calma mientras Hinata simplemente le sonreía. Sí, Naruto-kun. Susurró mientras se inclinaba hacia adelante y lo atrapaba con un beso. Naruto dudó por un segundo antes de comenzar a devolverle el beso con vigor mientras los dos luchaban por el dominio de la situación, al menos antes. Entonces, esa es mi chica. Gritó una voz femenina muy fuerte y desagradable perteneciente a la señora serpiente Anko. Anko-sensei. Gritó Hinata mientras saltaba de Naruto con un evidente sonrojo cubriendo su rostro. Naruto parecía desgarrado por la ira y la vergüenza de que Anko estuviera aquí. Ira por haber sido interrumpido de su tiempo con esta nueva Hinata más audaz y vergüenza por alguien que fuera testigo de lo que habían estado haciendo. Por suerte para él, la vergüenza era lo que más sentía. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó Naruto vacilante mientras Anko sonreía con mucha picardía. Oh, he estado aquí unos minutos. Solo pensé que debería interrumpir ya que vi a un grupo de tus amigos en camino hacia aquí ahora mismo y, en contra de mi buen juicio, no quería avergonzar a mi lindo y pequeño estudiante. Anko se rió mientras Hinata se sonrojaba y Naruto se reía entre dientes. Estoy de acuerdo contigo, es muy linda, pero ha cambiado bastante. Sin embargo, la amo de todos modos y me gustaría agradecerte por ayudarla. Declaró Naruto mientras le extendía su mano a Anko. No te pongas susceptible conmigo Mokoso. Espetó Anko cuando Naruto rápidamente retiró su mano para que ella no se la mordiera. Solo interrumpí para ahorrarle a mi estudiante la vergüenza de que su prima intentara matarte. Con eso tengo que irme, recuerda el entrenamiento de Mokoso mañana a las 12. Adiós Sensei. Dijo Hinata con un gesto y Anko salió del claro. ¿Qué te enseñó ella? Preguntó Naruto con cautela mientras Hinata solo le sonreía. Sabes un poco de esto y aquello. Ahora, ¿dónde estábamos? Preguntó con una sonrisa mientras caminaba hacia un Naruto sudoroso. No creo que este sea el momento adecuado, Hinata. Dijo Naruto seriamente mientras ella hacía un puchero de molestia. Pero tal vez esta noche, después de cenar, puedas venir a mi apartamento. Añadió Naruto mientras Hinata se animaba y lo abrazaba. Funciona para mí. Te he extrañado mucho estos últimos años y solo quiero pasar mi tiempo contigo. Ella murmuró contra su pecho mientras Naruto la abrazaba con fuerza. ¿Qué crees que estás haciendo Naruto? Llegó una voz muy familiar detrás de Naruto, lo que le hizo congelarse un poco. No me he vuelto a poner la camisa, ¿verdad? Se preguntó Naruto. No, no lo has hecho, respondió la voz afirmativamente. Bueno, será mejor que terminemos con esto, declaró Naruto mientras se giraba para mirar a los recién llegados. Ha pasado un tiempo chicos. Ante él estaba el equipo 10 en todo su esplendor. Neji estaba al frente frunciendo el ceño con un le sonriente y una sonriente Tenten flanqueándolo. Josh. Ha pasado mucho tiempo, Naruto. Veo que las llamas de la juventud han ardido intensamente dentro de ti. Es bueno verte Naruto y a ti también Hinata. Sin embargo, si hubiera sabido lo que estaban haciendo ustedes dos, habría hecho que Neji les diera un poco más de tiempo. Sugirió Tenten con una risita mientras Neji la miraba. Es bueno verlos a ustedes también. Hombre, todos lucen mucho más fuertes que la última vez que los vi, excepto tú, Neji, te ves más o menos igual con esa mirada en tu rostro. Bromeó con Naruto mientras Neji simplemente suspiraba. Solo estoy cuidando a mi primo Naruto, no les haría ningún bien a ustedes dos que la gente los viera juntos así. Dijo mientras Naruto se reía y Hinata se sonrojaba. No soy yo por quien deberías preocuparte. Se rió Naruto mientras rodeaba a Hinata con su brazo y lo atraía hacia su pecho. Eso puede ser así, pero si la noticia llega a nuestros mayores, podrían tener muchos problemas en sus manos. Preferiría que ustedes dos no hicieran nada, pero si lo hacen, al menos háganlo en privado. Concedió Neji mientras Naruto y Hinata se miraban el uno al otro. Eso es todo lo que quería decir. Al irnos tenemos un combate con Gai-sensei al que tenemos que llegar. Nos vemos ustedes dos. Gritó Tenten cuando el equipo 10 abandonó el campo. Estoy cansado de que me interrumpan, dijo Hinata mientras Naruto se reía entre dientes. No te preocupes, dudo que nos encontremos con alguien más tarde esta noche. Ahora que lo pienso, todavía no he regresado a casa desde que regresé. Tengo que ir a limpiar mi casa y prepararme. Gritó Naruto mientras saltaba entre los árboles dejando atrás a Hinata. Se fue sin despedirse. Se preguntó, pero Naruto saltó rápidamente al claro y recogió su capa y luego recogió a Hinata y saltó de nuevo a los árboles. ¿Qué estás haciendo Naruto? Gritó Hinata mientras Naruto simplemente sonreía. Bueno, me acabo de dar cuenta de que no tengo que empezar a prepararme hasta dentro de un par de horas, así que volví por ti. Dijo con una gran sonrisa en su rostro mientras Hinata extendía la mano y besaba su mejilla. Bien. Ahora muévete. Ordenó mientras Naruto aceleraba de regreso a la aldea con una gran sonrisa en su rostro. ¿Dónde está ese mocoso? Llega más de una hora tarde. Gruñó Tsunade Senju mientras caminaba de un lado a otro por el campo de entrenamiento. Juro por Dios que si heredó tu sentido de la puntualidad Kakashi, te degradaré a Genin. Oye. Llegué a tiempo, ¿no? Preguntó Kakashi indignado mientras Tsunade simplemente suspiraba. Voy a matar a ese mocoso. Ja. Gritó mientras rompía un árbol con ira. Ahora no te preocupes, Tsunade, estoy seguro de que Naruto estará aquí pronto. Él no es alguien que haga esperar a la gente para pelear. Se rió Hiruzen Sarutobi. Se había unido a este grupo para observar al rubio que veía como su nieto. Oye. Perdón por llegar tarde, me perdí en el camino de la vida si sabes a qué me refiero. Y con esa declaración Naruto había aterrizado en el claro con todos los presentes, mirándolo con algún tipo de irritación. ¿Ahora cómo vamos a hacer esto? HMPH, en todo caso, debería ser degradado por hacerme esperar. Sin embargo, no podré ver como todos los demás te aplastan. Tsunade dijo que Kakashi, Inata, Shikamaru y Unambu desconocidos se levantaron y se dirigieron hacia Naruto. ¿Unambu? ¿Lo dices en serio, verdad Tsunade? Preguntó Naruto en broma mientras miraba las caras molestas de todos, menos Kakashi. Se rió entre dientes mientras comenzaba a hacer algunos estiramientos ligeros mientras Tsunade explicaba el plan. El objetivo de este ejercicio es poner a prueba a Naruto Uzumaki Namikaze en sus habilidades que ha adquirido durante su viaje de entrenamiento con el Toad Saje Hiraiya. Su objetivo es evadir a los 4 luchadores hasta que se ponga el solo someter a los 4 luchadores en el momento dado. Cantidad de tiempo. Tsunade leyó un documento mientras Naruto continuaba con sus ejercicios de estiramiento aparentemente ajeno a lo que Tsunade acababa de decir. ¿Me estás escuchando mocoso? Claro que soy yo. Vino una voz detrás del grupo sorprendiéndolos a todos cuando otro Naruto estaba allí con una sonrisa en su rostro. Como solo soy una sombra, realmente no necesito calentarme como lo hace mi cuerpo real ahora. ¿Cuándo hiciste la sombra de Naruto? Preguntó Kakashi mientras miraba críticamente la sombra. Esas sombras suyas fueron quizás la mayor ventaja que tuvo el niño en la batalla, ya que actuaron como clones prácticamente indestructibles de Naruto que podían utilizar cualquier jutsu que usaba el original. Si los había creado antes, no se sabía que les esperaba en la batalla venidera. Naruto simplemente sonrió con picardía a su sensei, causando escalofríos en la espalda de Kakashi como si estuviera a punto de ser atacado. Eso sería decírselo a sensei. Se rió Naruto mientras la sombra se hundía en el suelo y volaba hacia el bosque que rodeaba el claro. Con esa última declaración, los sentidos de todos en el claro se intensificaron en un intento de localizar más sombras escondidas en los árboles. Sin embargo, incluso con el Byakugan de Hinata, sus intentos resultaron ineficaces ya que no pudieron localizar nada anormal. Qué lindo, con sólo no dar una respuesta ya le di mi primer golpe. Naruto se rió cuando acababa de terminar de estirarse y ahora caminaba hacia el centro del claro. Como era mediados de otoño, las hojas habían comenzado a cambiar de color y a caer de los árboles. Un viento se levantó y arrastró a un grupo para rodear a la rubia en una impresionante exhibición de color y belleza. Sólo para que sepan, no voy a ser fácil con ninguno de ustedes. Eso está bien para nosotros, porque ninguno de nosotros planea ser fácil contigo, Naruto. Hinata respondió con una sonrisa mientras Naruto sonreía ante el hecho de que su novia realmente se había vuelto más segura. Ella permaneció allí alta y orgullosa mientras contemplaba al amor de su vida y Naruto nunca podría estar más orgulloso de lo que estaba ahora. Sin embargo, todo eso tendría que esperar ya que tenía una misión que cumplir y era demostrar que merecía el respeto que había estado recibiendo. Era hora de mostrarles a sus amigos que había hecho lo que les había prometido hace 3 años cuando dijo que sería lo suficientemente fuerte para protegerlos a todos. Así que comencemos con esto. Jutsu clon de sombra. Gritó Naruto cuando aparecieron 20 clones y cargaron contra los ninjas reunidos contra él. El grupo reunido contra él no perdió el tiempo y entró en acción, ya que los Anbu, Hinata y Kakashi eliminaron fácilmente a los 20 clones mientras Shikamaru tomaba un papel secundario para guiar la batalla. Acababan de terminar los clones y descubrieron que Naruto había huido del claro en lugar de enfrentarlos a todos de frente. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, Naruto no planeaba que vinieran a él porque ya estaba buscando una manera de sacar a Shikamaru de la batalla temprano. Hinata, ¿puedes encontrarlo? Preguntó Kakashi mientras el grupo formaba una pirámide alrededor de Shikamaru. Un segundo, está justo encima de nosotros. Gritó Hinata justo a tiempo mientras el grupo saltaba lejos unos de otros solo para esquivar una bala de aire explosiva. Inmediatamente, todos menos Shikamaru fueron atacados por una multitud de clones mientras intentaban alejar a los pesos pesados. ¿Sabes qué es lo gracioso, Shikamaru? Preguntó Naruto mientras saltaba frente al usuario de la sombra. Siempre has sido aclamado por tu mente y acosado por tu falta de ética de trabajo. Sin embargo, al verte ahora sé que todo fue solo una estratagema, entre todos en el pueblo, eres uno de los pocos que tal vez pueda derrotarme uno a uno si se le da la información correcta. Shikamaru no dijo nada y simplemente adoptó una postura defensiva mientras Naruto sonreía ante el desafío que Shikamaru estaba mostrando. Esto va a ser divertido. Y con eso, Naruto se lanzó hacia Shikamaru con su espada o arpa activada, pero Nara estaba lista para tal movimiento de Naruto. Sabiendo que el control de las sombras de Naruto era igual, si no mayor, que el suyo. Se agachó bajo el primer golpe y con velocidad, más rápida que cualquiera que lo hubiera visto antes, lanzó una ráfaga de ataques con un kunai que empujó a Naruto hacia atrás. Ninguno intentó bloquear el ataque de los demás ya que estaban totalmente a la ofensiva y solo esquivaron los ataques de los demás al mínimo. Era una danza de desgaste ya que el primero en cansarse sería el perdedor, desafortunadamente, no importa cuánto haya entrenado, Shikamaru nunca se acercaría lo suficiente como para superar a Naruto en ese sentido, por lo que necesitaba romper el punto muerto. Naruto, sin embargo, hizo el primer movimiento cuando disparó una bola de aire a Shikamaru que Nara simplemente apartó del camino del ataque. Shikamaru había perdido de vista a Naruto por no más de una fracción de segundo, pero fue más que suficiente para que Naruto desapareciera de la batalla. ¿Dónde estás Naruto? Cuestionó Shikamaru mientras hacía algunas señales con las manos, pero no pasó nada cuando hizo la última señal. Naruto atacó justo cuando esperaba que atacara. Naruto parpadeó y apareció detrás de Shikamaru con su espada preparada para dividir en dos el genio actual de la hoja. Sin embargo, para sorpresa de Naruto, la sombra alrededor de Shikamaru se disparó y atravesó el estómago de Naruto, pero Naruto estalló en una nube de humo. Interesante, dijo Naruto mientras parpadeaba a 15 metros de Shikamaru mientras Nara simplemente sonreía. No esperaba que ninguno de ustedes fuera capaz de solidificar sus ataques de tal manera que hicieran una defensa automática. Es más que una simple defensa automática, amigo mío, afirmó Shikamaru mientras las sombras a su alrededor comenzaban a cobrar vida y a elevarse del suelo. Tomaron la forma de una figura de palo amenazante con manos con garras y rostro en blanco que miraba a Naruto con ojos sin vida. Esta es la marioneta de sombras, capaz de pensar independientemente de mí. Saqué la idea de Gaara y de la necesidad de protegerme de alguien que pueda atacarme en cualquier ángulo. Impresionante, declaró Naruto mientras se agachaba y se lanzaba hacia Shikamaru mucho más rápido que antes. El títere de sombras no perdió el tiempo y se lanzó hacia Naruto extendiendo su apéndice cubierto de espada hacia Naruto con Shikamaru siguiéndolo de cerca. Naruto se resbaló bajo el empuje del títere, pero no estaba preparado para que otro pico saliera disparado de su cuerpo y le cortara el brazo. La herida no era profunda, pero fue suficiente para que abandonara su ataque directo y saltara, pero Shikamaru no lo dejaba escapar mientras el títere se lanzaba hacia él en el ataque. Naruto se alejó del brazo del títere mientras este los apuñalaba en el suelo y cargó contra Shikamaru nuevamente, esta vez más cauteloso con el títere mientras esquivaba picos adicionales. Sin embargo, Shikamaru estaba lleno de sorpresas cuando un segundo títere se disparó y pudo bloquear su espada warp. Antes de que Naruto pudiera siquiera darse cuenta de que su ataque había sido bloqueado, fue golpeado en el estómago con un poderoso gancho y enviado volando hacia el primer títere. En lugar de intentar esquivarlo esta vez y arriesgarse a que el títere hiciera algo completamente nuevo, Naruto parpadeó para alejarse del Shikamaru y sus dos títeres que estaban inclinados sobre él de manera protectora. Ese es un jutsu muy útil, Shikamaru. Con él, estoy seguro de que Nara podría ser reconocida en combate directo. Dijo Naruto con una sonrisa mientras cerraba los ojos. Parece que te estás poniendo serio Naruto. Susurró Shikamaru mientras se ponía en posición. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera hacer más, una sombra de Naruto salió disparada entre ellos y aterrizó patinando delante de Naruto. Maldita sea, esperaba tener más tiempo. Pensó Naruto mientras Hinata aterrizaba en el claro luciendo un poco enojada. Tenía la impresión de que no me retendrías, Naruto. Dijo mientras Naruto comenzaba a sudar y temblar ante la mirada que ella le estaba dando. Un, yo, creo que solo estaba tratando de tener una idea de cada uno de nosotros para poder manejarnos adecuadamente, Hinata. Sugirió Shikamaru mientras Naruto suspiraba aliviado. ¿Sí? Eso es exactamente lo que estaba haciendo, creo. Murmuró al final demasiado a la ligera para que Hinata lo escuchara. Afortunadamente para Naruto, la respuesta pareció calmar un poco a Hinata ya que Kakashi y los Anbu se habían unido al grupo una vez más. Honestamente esperaba más Naruto. Dijo Kakashi mientras Naruto simplemente sonreía. Ni siquiera he empezado todavía, Sensei, prepárate para presenciar una fuerza no vista en más de un milenio. Dijo Naruto mientras se agachaba y comenzaba a canalizar energía por todo su cuerpo. Sus ojos comenzaron a brillar de un color púrpura oscuro cuando la energía comenzó a girar alrededor de su cuerpo como una neblina negra oscura. Luego, de repente, todo terminó cuando Naruto estalló en una niebla oscura y antes de que alguien pudiera reaccionar, el Anbu había sido clavado con un gancho en la barbilla que lo envió volando hacia atrás. Luego Naruto desapareció nuevamente en otra neblina y esta vez fue Shikamaru quien no pudo hacer nada ya que sus títeres no pudieron localizar a Naruto, quien papadeó justo detrás de él y lo clavó en la nuca, dejándolo inconsciente de inmediato. Naruto rápidamente agarró a Shikamaru y desapareció con el usuario de la sombra para llevarlo a un lugar seguro. Kakashi rápidamente reveló su Sharingan y fue espalda con espalda con Hinata mientras los dos buscaban por todas partes donde aparecería Naruto nuevamente. Es rápido, tal vez incluso más rápido que su padre. Dijo Kakashi. Tenemos que predecir dónde aparecerá nuevamente, pero es difícil porque no tiene que depender de focas para teletransportarse. Tengo un plan. Dijo Hinata mientras giraba y disparaba una columna presurizada de vacío desde su mano hacia el cielo sobre ella. Su apuesta dio sus frutos cuando Naruto reapareció allí mismo con una expresión de sorpresa en su rostro cuando fue golpeado directamente por el ataque. Sin embargo, su pequeña victoria se hizo añicos cuando estalló en una columna de niebla negra. Kakashi, que conocía a Naruto desde hacía años, ya estaba listo para el Hinchuriki y lanzó un león hecho de electricidades de sus palmas que corrió alrededor de ellos esperando que Naruto reapareciera. Entonces, ¿cuál es ese plan tuyo? Preguntó Kakashi mientras inspeccionaba el campo de batalla. Conociéndolo, nos separará nuevamente con un poderoso Jutsu, pero nuevamente quiere demostrar sus habilidades. Solo tenemos que agarrarlo cuando nos ataque. Si podemos hacerlo, entonces no podrá escapar. Dijo Hinata cuando Naruto finalmente hizo su movimiento. Parpadeó entre los dos y les dio una patada en la espalda para separarlos ligeramente, pero Hinata estaba lista. Hinata se inclinó hacia adelante, giró su cuerpo e intentó agarrar el tobillo de Naruto. Naruto, al ver lo que estaba tratando de hacer, puso más presión en la espalda de Kakashi, la pateó y volteó a Hinata. Deja de ejecutar a Naruto, esta es mi oportunidad de mostrarte lo lejos que he llegado. Desafió Hinata mientras pasaba a la ofensiva contra la rubia, quien se abstuvo de parpadear. Verdaderamente un testimonio de habilidad y poder, Naruto se abrió paso a través del feroz asalto de su novia Ayuga y respondió solo con contraataques que Hinata pudo esquivar por sí misma. Naruto finalmente aprovechó un golpe de palma demasiado extendido y agarró el brazo de Hinata, pero se sorprendió cuando rápidamente se convirtió en agua y se solidificó no en hielo, sino en una sustancia pesada parecida al agua. ¿Un clon de agua? Preguntó Naruto mientras intentaba alejarse de la chica. Pero lo intentó con todas sus fuerzas, el clon se mantuvo firme y pudo agarrar la mano libre de Naruto impidiéndole usar sellos manuales. No exactamente Naruto. Dijo otra Hinata que apareció en un estanque no muy lejos de Naruto y el clon. He pasado los últimos tres años aprendiendo todo lo que hay en el jutsu médico y acuático y esta es la culminación de esa técnica. Ahora Kakashi. Kakashi finalmente volvió a entrar en la batalla, habiéndose quedado afuera para analizar a Naruto y comenzó a pasar por muchos sellos y Hinata hizo lo mismo. Butter Sleeve. Gran serpiente marina. Gritó Hinata mientras el agua del estanque se elevaba para formar una enorme serpiente que se retorcía alrededor de Hinata, haciendo que Naruto tragara saliva de miedo mientras abría la boca para revelar miles de dientes de hielo afilados. Sin embargo, la presencia de esta serpiente era lo único que lo asustaba. Kakashi había terminado su jutsu y ahora una corriente azul de electricidad corría a través de la serpiente dándole la apariencia de haberle crecido un pelaje eléctrico. Rápidamente Naruto volvió su atención al clon que lo sostenía. Hinata le dio una sonrisa tímida y se rió mientras luchaba con más fuerza para escapar, pero la mitad del clon se había hundido en la tierra y estaba enraizado en el suelo. ¿Por qué no puedo hacer nada? Gritó Naruto mientras seguía tirando y tratando de alejarse parpadeando. El original ha aprendido bastante sobre ti y has pasado misiones, Naruto. Lo siento, pero ella prometió que no se contendría. Dijo el clon de Hinata con una sonrisa mientras Naruto miraba a la serpiente que corría y los cerró con calma mientras tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Honestamente, no esperaba tener que sacar el Rinnegan, pero eso es lo que me pasa por subestimarla. Naruto se rió entre dientes cuando abrió los ojos y el Rinnegan se mostró con orgullo para que el mundo lo viera. El clon que sujetaba a Naruto sintió que su chakra era absorbido fuera de su cuerpo lo suficiente como para que Naruto saliera del clon y enfrentara el jutsu de colaboración de frente. Shinra Tensei. Justo cuando el dragón estaba a punto de estrellarse contra Naruto, una gran fuerza se estrelló contra el dragón, provocando que colapsara sobre sí mismo mientras la fuerza se expandía hacia afuera. Sonriendo triunfalmente, Naruto apenas notó las numerosas ramas que surgieron del suelo y trató de contenerlo. Actuando rápidamente, parpadeó para alejarse del campo de batalla y se sorprendió al ver que Hinata ya lo estaba atacando una vez más. Ella debe haber encontrado una manera de localizarme en todo momento. Pensó Naruto mientras se agachaba bajo un golpe con la palma e intentaba patearle la pierna debajo de ella. Simplemente saltó sobre él justo cuando Kakashi apareció con un Shidori en sus manos intentando apuñalar al rubio distraído. Demasiado lento Sensei. Declaró Naruto mientras extendía su mano y repelía el ataque con su Rinnegan. Sin embargo, mientras Kakashi volaba hacia atrás, pudo envolver una cadena alrededor del cuerpo de Naruto, lo que provocó que el rubio volara con él hacia un Anbu que lo esperaba. Otra vez el tipo de los árboles. Pensó Naruto cuando tres ramas salieron disparadas del suelo y se envolvieron alrededor de su cuerpo mientras simultáneamente suprimían su chakra. Me pregunto si esto será suficiente. Preguntó Kakashi mientras aterrizaba junto al Anbu, pero Naruto solo sonrió en respuesta. Puede que hubiera sido suficiente si yo fuera mi verdadero yo. Declaró Naruto mientras estallaba en humo. De repente, el suelo estalló entre los dos ninjas de élite cuando Naruto saltó y les dio dos poderosos golpes en la barbilla, enviándolos a volar hacia atrás. Sin embargo, Naruto no pudo descansar cuando una sombra salió disparada de la línea de árboles y se lanzó hacia el más rápido de lo que podía reaccionar. Se envolvió alrededor de sus desechos y lo arrojó al suelo justo cuando Hinata comenzó su ataque. Naruto se apartó del camino y se puso de pie mientras Hinata comenzaba a cerrar sus puntos de chakra con Shikamaru apoyándola todo el tiempo. Naruto convocó a tres clones que se lanzaron al bosque para cuidar de Shikamaru mientras él se ocupaba del propio Hinata. Realmente has crecido, Hinata. Dijo con una sonrisa mientras sorteaba sus ataques mientras ella hacía lo mismo con él. No me sorprendería que ahora seas el yuga más fuerte de la aldea. Tal vez, pero eso realmente no me ha importado. Me hice fuerte con el único propósito de poder luchar a tu lado y demostrarte que puedes depender de mí. Respondió Hinata mientras Naruto se reía un poco mientras se deslizaba bajo un golpe con la palma en su barbilla. Pensé que tu sueño era unir al clan yuga y abolir el sello maldito. Cuestionó Naruto mientras Hinata simplemente le sonreía. Fue entonces cuando golpeó cuando Naruto dio un paso demasiado adelante. Hinata envolvió su pierna alrededor de la de él, haciéndole perder el equilibrio mientras golpeaba sus costados con sus brazos y lo arrojaba al suelo. Sin perder el impulso, Hinata agarró el brazo de Naruto, lo giró alrededor de su espalda y se inclinó cerca de su oreja. Oh, ya ves que lo es, y es por eso que mi objetivo es ser tan fuerte como tú. ¿Quién se atrevería a oponerse a mí si puedo derrotar al futuro Okage? Susurró mientras Naruto se reía un poco en el suelo. Supongo que eso tiene sentido, pero cometiste un gran error. Declaró Naruto mientras irrumpía en la nube de humo. Él no era el verdadero Naruto. Gritó Naruto desde la línea de árboles cuando Hinata lo miró y se sorprendió al ver a un Shikamaru inconsciente siendo sostenido por Naruto. Se le acabó el chakra, me sorprende que no lo hayas visto. Maldita sea, estaba seguro de que estaba luchando contra tu verdadero yo. Dijo Hinata. ¿Dónde están Kakashi y Tenzou? Así que su nombre es Tenzou, bueno, no tengo idea de qué les pasó a los dos. Tal vez los golpeé más fuerte de lo que creía. Sugirió Naruto justo cuando dos ramas salieron disparadas de la tierra en un intento de capturarlo. Debes saber que esto no funcionará. Shinra Tensei. Gritó Naruto mientras las dos ramas quedaban completamente destrozadas por la fuerza del ataque de Naruto. Fue entonces cuando Kakashi atacó con una gran bola de fuego. Naruto simplemente parpadeó para alejarse de la bola de fuego y reaparecer detrás de un Tenzou exhausto que había estado lanzando ataques Mokuten como loco durante la última hora. Tenzou se giró tan rápido como pudo, pero Naruto fue mucho más rápido y le dio un fuerte golpe en la nuca a Tenzou, noqueándolo por el resto de la batalla. Y luego había dos. Dijo Naruto mientras se giraba hacia Hinata y Kakashi con un brillo en sus ojos. De repente parpadeó para reaparecer justo entre los dos y participar en Taijutsu. Ya terminé de dar mis golpes. Con eso, Naruto se lanzó a su asalto con renovado vigor mientras atacaba rápidamente y parpadeaba justo antes de ser atacado mientras convocaba clones para atacar los puntos débiles de Kakashi y Hinata. Hinata y Kakashi no sabían qué hacer ya que ninguno de ellos podía seguir ninguno de los movimientos de Naruto. La neblina negra que quedó después de que Naruto parpadeó los dejó ciegos y cuando pudieron atacar al rubio resultó ser nada más que un clon. No pasó mucho tiempo antes de que se separaran una vez más y no pudieran hacer nada contra el monstruo que estaba dispuesto contra ellos. Hinata fue la primera en ser eliminada ya que el verdadero Naruto pudo darle un fuerte golpe en el estómago cuando tres de sus clones pudieron acercarse por detrás y sujetarla contra el suelo mientras uno de ellos comenzaba a drenar su chakra usando el Rinnegan. Solo tú y yo, Sensei. Declaró Naruto mientras comenzaba a ejecutar un Jutsu mientras tres clones impedían que Kakashi escapara. Prisma del vacío. Gritó Naruto mientras terminaba el Jutsu. Kakashi poco pudo hacer cuando seis pilares negros disparados desde el suelo a su alrededor se encontraron justo encima de su cabeza. Kakashi reconociendo el peligro en el que se encontraba rápidamente intentó salir corriendo del área de los seis pilares pero uno de los clones se había aferrado a sus piernas mientras que otro lo había agarrado de la mano obligándolo a no poder usar Jutsu. Sello. Gritó Naruto cuando los pilares comenzaron a expandirse entre sí y aislaron a Kakashi del mundo. Naruto simplemente se rió entre dientes mientras veía a Kakashi intentar salir del prisma antes de que se sellara por completo. ¿Cómo te gustó esa abuela? Preguntó Naruto en voz alta mientras disipaba todos los clones que habían restringido a todos los enemigos en el campo de batalla. Impresionante Naruto, ¿crees que serías capaz de manejarme en una pelea? Preguntó Tsunade mientras Naruto simplemente sonreía en respuesta. Tranquilo mocoso, solo estaba bromeando. ¿Por qué no dejas ir a Kakashi y haces que todos los demás se recuperen? Te tengo abuela. Dijo Naruto con una sonrisa cuando el prisma que sostenía a Kakashi comenzó a romperse y reveló que Kakashi parecía un poco nervioso pero aparentemente bien. Luego caminó hacia una innata inconsciente y la recogió al estilo nupcial. Entonces, ¿qué piensas? HMPH, sé que voy a arrepentirme de esto por el poder que me ha sido conferido. Te anuncio como un Hounin de la hoja oculta. Ven a la torre mañana para poder registrarte oficialmente, Naruto. Declaró Tsunade mientras comenzaba a curar a la dormida innata. Entonces, ¿cuándo crees que se despertará? Preguntó Naruto mientras Tsunade simplemente se encogía de hombros mientras se acercaba al atado Shikamaru. Probablemente dentro de las próximas dos horas. Dijo mientras comenzaba a curar a Shikamaru. Bien. Entonces, ¿qué piensas Sensei? Preguntó Naruto mientras Kakashi le sonreía y levantaba el pulgar. Tu papá estaría orgulloso de ti, Naruto y sé que yo también lo estoy. Has superado mis expectativas y te has convertido en un excelente Shinobi. Todavía recuerdo el día que viniste a verme en Wave y me dijiste que querías hacerte más fuerte. Dijo Kakashi mientras Naruto se sonrojaba y sonreía ante los elogios. ¿De verdad crees que mi papá estaría orgulloso de mí, Sensei? Preguntó Naruto tímidamente. Lo sé, ahora, ¿por qué no vas a hacer algo con tu novia? Estoy seguro de que se despertará pronto. Kakashi se rió entre dientes mientras se alejaba del campo de batalla. ¿Qué hay de ti, viejo? Preguntó Naruto mientras veía al tercero Kage hablando con Tsunade. Creo que si todavía hubiera sido Okage te estaría rogando que me quitaras el sombrero. Dijo el tercero con una pequeña risa mientras a Naruto le crecía una nube deprimida sobre su cabeza y miraba hacia otro lado. Maldito seas, viejo, si hubieras conservado ese título por tres años más. Murmuró Naruto mientras el tercero simplemente se reía divertido. Bueno, no importa. Solo tengo que esperar a que la abuela se retire y entonces ese sombrero será mío. Nos vemos. Y con eso, Naruto parpadeó para alejarse de los observadores y debilitados luchadores con Hinata en sus brazos. ¿XXX que tienes que mostrarme Tobi? A menos que sea un Sharingan, no me importa en absoluto. Dijo Orochimaru mientras seguía al líder enmascarado de Akatsuki en uno de los muchos túneles de su escondite. Oh, pero te interesará este Orochimaru, alguien de tus gustos quedará bastante fascinado por lo que contiene este laboratorio. Declaró Tobi mientras abría una puerta y encendía las luces para revelar algo que Orochimaru nunca había visto antes. ¿Qué, qué es esto? Preguntó Orochimaru mientras caminaba hacia un tubo gigante y examinaba lo que había delante de él. Es la perfección si se aprovecha adecuadamente. Te dejaré aquí para que realices tu trabajo, tienes todos los recursos que necesitarás para este proyecto. No me falles, Orochimaru. Dijo Tobi mientras salía de la habitación y dejaba a Orochimaru con sus dispositivos. Si tiene éxito, no habrá nada que pueda oponerse a mí. Orochimaru. Dijo Tobi. Orochimaru. Dijo Tobi.